Bueno, mis amores, tuvimos que cortar por algo muy raro que nos pasó ahorita Alguien vino y nos empezó a preguntar una cosa muy rara y nos dio miedo Pero bueno, en la pregunta que te... Sí, nos quedamos así que... Pero todo bien, todo bien Sí, estamos equivocados Literal Aló, policía, dos segundos Yo agarré mi celular Sí Qué miedo Lo primero que uno hace cuando viene alguien es que Mi celular, ¿dónde está la ubicación? Uno, oh... No, yo dije, se iba a llevar la cámara Verde, ¿y qué? Ok, muy bien Bueno, le voy a preguntar a Paola que si le ha pasado algo así peligroso, que se lleve en su trabajo Porque tienes a muchos perros cerca, ¿no? Sí, exacto La verdad, por tener temas de seguridad conmigo misma siempre estoy pendiente de que los accidentes no sucedan Ok Este... Más sin embargo, me han mordido dos perros en los cinco años que tengo experiencia Ok Dos perros así, mordidas y... Una me mordió acá Este... Lo estaba peinando y pues no le gustó y fue como... ¡Ey! Y yo... ¡Ey! Y luego... ¡Ey! ¡Sangre! Y yo... ¡Uh! Pero no fue tan fuerte, si no yo me hubiese quitado, no sé... Sí, el taco Mínimo... ¡Listo! ¡Mosal! No hay problema Y sí, me ha tocado a veces que el perro es absolutamente ansioso y agresivo Ajá Este... Tengo que observar y ver cuál es la mejor técnica para yo hacer... Porque, ¿qué pasa? El perro no me conoce... Ok Y estoy utilizando un aparato que vibra en su cuerpo Ajá Entonces, claro, el perro... O sea, ¿qué vienes tú a hacerme a mí? Sí Viene... O sea, es mucho estrés... Para el perrito Pele, claro O sea, imagínense ustedes que te agarren y te peleen el pelo, que te pase, te va a morder Sí Exacto Por eso yo construyo en los primeros... En los primeros diez minutos construyo confianza Este... Si un perrito viene, bueno, le doy una golosina, si me deja Ajá O sea, dependiendo, todos los perros son distintos Pero, por ejemplo, en ese caso, este caso en particular, creo que te estoy hablando Ajá La señora, este... Me ayudó con el perrito, lo tenía Le dije una... Tengo seis técnicas de sujeción Ajá O sea, de que agarras a tu mascota, que la mascota se va a sentir segura Y uno se siente seguro de lo que está haciendo, porque la mascota está firme Ok Y no le está sucediendo nada Ok Entonces, ellos no se pueden mover Y uno está firme y nada le está pasando Entonces, ahí los perros son como ya, ah, ¿pero qué te pasa? Y uno viene, lo afeitas y el perro, ok, no está tan mal Ajá Pero sigue ahí, ¿no? Me gusta, me gusta Sí, exacto Como... Que... La idea es que el perro se siente que, bueno, no está malo Ok Y ya después que pase todo el proceso de peluquería Y si el perro es muy ansioso Pues lo bueno, después de todo eso, es darle algo positivo Una golosina, cariño, lo que más le guste Un juguete, no sé Sí Ah Porque, claro, pasa ese nivel de strength Y anda tranquilo, no te preocupes Te portaste bien el toma que tienes Sí, qué cool Sí, es muy interesante y pues eso toma bastantes años para... De experiencia Sí Aquí en Austria consideras tú que el tema, por lo menos en tu área, está bien valorado O crees tú, no bien valorado, sino en el sentido de que a lo mejor el precio, el servicio La gente, los dueños de los perros, como decirlo, agradecen tener a un especialista en esa área que atienda a su perrito, que lo haga bien Sí Sí, yo creo que sí, porque aquí los que somos profesionales valen Ok Este, hay personas en el rubro, se puede decir que hay personas que tienen como unos precios muy económicos, que por decirlo yo, yo los tenía antes Y eso sí era un poco, este, pues era para darme de pronto a conocer y tal Pero yo ahorita mis precios tienen un estándar y yo tengo unos precios que valen lo que... Claro, ahorita el hecho de tener una empresa, tengo que pagar ahora seguro, para mí, sola Impuestos, todo Sí, tengo que pagar los impuestos, el espacio donde estoy trabajando, todo, el champú Mis equipos, una tijera vale 100 euros, 120 euros, 80 euros, una tijera Y estoy con las cosas básicas, ¿no? O sea, que trabajo muy bien, pero sí, me quiero comprar un montón de cosas que valen Sí, 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 el kit completo Sí, pero la peluquería es carísima Y claro, una peluquería que antes era 45, ahora 60, no sé Y tu sueldo, pues, porque a veces también mucha gente, no, me va bien en la empresa, pero a la persona no le está quedando mucha ganancia Exacto Y no lo toman en cuenta el sueldo de uno mismo, pues, porque cuando eres independiente como tú Sí Tienes que ponerte tu sueldo, nadie te lo va a pagar Exacto, y eso es algo bastante que sí veo que la gente lo valora y que paga lo que tiene que ser Porque, y también es conocer tu trabajo Por eso yo, por ejemplo, en mi trabajo la gente aprecia ver lo que hago Ajá, ok Hay personas que no lo permiten, que no, pero a mí sí es como, si la mascota se va a sentir más tranquila Que la persona se quede, para mí mucho mejor El dueño Y hay dueños que me han dicho, oye, este es un tremendo trabajo Ajá Y uno, sí, sí lo es Claro Y antes era como, ay, pero por qué no quedó tan, tan perfecto Ay, por qué tarda tanto Ay, no te puedes demorar una hora Ajá Pero cuando ve lo que uno hace, es como, uff Porque lo tienes que bañar, mojar, todo Sí, o sea, es, eh, usualmente lo peluqueo, baño, secado, este Y claro, yo, de verdad, yo me dedico y trato lo mejor que pueda y que el animal se sienta en una espada Sí, 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 sí O sea, que se sienta tranquilo No es como, ta, ta, dale, ti, muévete Sí Rápido, no, o sea, yo quiero que se sienta bien y que esa experiencia de ir a la peluquería la disfrute y que vuelva y no esté con ese trauma Cuando le digan, vamos a la peluquería, ¿dónde pasa? El perrito empieza a saltar, sí, sí, sí Hay perritos que pasan por ahí y quieren entrar Sí, sí, sí ¿Te imaginas que es así? Sí, sí, sí No, no, yo te llevé Sí Ah, qué cool eso, ¿te imaginas? Sí, es muy bonito, me encanta Y tú, hola, aquí te espero Sí, y ellos salvan, hola Y después, es como que me saludan y me dicen, hola, ¿qué tal? porque les gusta Pero ya cuando saben que los voy a peluquería es como, hum, chale, no me gusta Me gustas tú, pero no la peluquería Sí, no la peluquería Sí, me ha pasado Sí, se hace sentido y como, verdad, es como ir uno al odontólogo a lo mejor Claro, como me cae bien el odontólogo, pero no lo que vas a hacer Sí, es que me acuerdo de que me pones una máquina vibrante Exacto Y también usas tijeras y todo, ¿no? Sí, tijera, máquina, hago servicio de stripping Ok Eh, trimming, stripping, trimming El de a mano El de trimming, sí, que es como el de, el de quitas el pelo, un terbole Ok El pelo muerto que está en el pelaje, ¿en el cuerpito? Ok, ok, todo eso Wow, o sea, esto es un trabajo que Paula es experta en la materia Yes, I am Sí, sí, les voy a dejar sus redes sociales por aquí una vez más para que vayan a seguirlas Pero vuelven al video después de seguirlas Sí, eso Y sigan viendo el video Claro Sí, sí, a ver, ¿qué más le podemos contar a la gente? Yo veo también que, por ejemplo, a mí me ha pasado que las personas dicen No, yo me voy a ir de viaje, me tengo que llevar al perrito Ah, ok Este, dentro de Austria, ¿no? Tú sabes, fuera de Austria, pero tú sabes cómo es Si te quieres llevar un perrito fuera de Austria, a otros países de la EU, o si es igual Creo que si estás dentro de la EU, tienes que tener todo como tu, tu pasaporte Ajá El pasaporte que te dé el veterinario, que todas las vacunas están en regla Y si he visto, por ejemplo, en el UBB, que es el transporte de, en el, eh, un transporte Gente que quiere salir en el video Sí, exacto Ajá Un transporte que si vas en el tren, de una ciudad a otra, los perritos van ahí, normal, con su basal ¿No lo de él me quiere una cajita esa? No lo sé Si he visto, una vez vi a una señora, hay unas zonas del tren, que son las rubes, o sea, que nadie puede, o sea, no deberías hablar Sí, sí, sí Todo como, hola Y yo he visto que la gente lleva sus perritos ahí, y los perros como, felices Ay, que paz ¿Qué tal? Sí Es que son literalmente, un hijito más, un hijito más Ya he visto que tienen hasta cochecitos para perritos Sí Tú, tú en tu trabajo, por lo menos, ¿qué ha sido como lo más caro, sorprendente que tú has visto de cómo cuidan aquí a sus perros? Ah, yo creo que uno de los coches es lo más increíble Sí, pero sí me doy cuenta de que sí está bueno para los perros chiquitos en verano, porque el pavimento es muy caliente Caliente Y a veces le queman las paticas Ok, ok, ok Pero, por ejemplo, en la tienda donde estoy, o sea, hay de todo collares, así de que sí, bellísimos Ok Este, helados para perros Helados para perros Helados para perros Helados para perros Que uno los hace en casa Ajá Este, ¿qué más hay? No sé, hay un montón de cosas que tú no paras de... ¿Cuánto cuesta? O sea, si es más caro que para un bebé humano... Mmm, no lo sé Dependiendo de qué tan exclusivo quieras ser O sea, uno puede conseguir cosas muy económicas, juguetes de perros Pero si quieres algo que dure más, pues de pronto así ahí le inviertes un poquito ¿Qué has visto en alguna casa de donde hayas trabajado? Porque tú vas a casas también, ¿no? Sí, también trabajo haciendo dog sitting Ok Este, que es quedarme en las casas de las personas y cuido a los perritos Ok Entonces, pues ahorita me mudé ¿Estás mudada a una mansión? No he ido a mi casa como en dos meses Ok No he vivido en mi casa por dos meses Buen pulpo Sí Y bueno, estoy quedándome... Ahorita estoy cuidando unos gatos Después voy a cuidar un perrito Sí Antes había cuidado otros perros Y así... Es que de verano también es como... Todo el mundo se va de viaje Sí, entonces pues como... Te dejan con la mascota porque es lo que le decimos No es que... Yo de verdad me acuerdo de una familia que se fue de viaje Y le dejó como... No sé si es comida duradera, algo así Ok Al perrito y ellos se fueron Aquí no, ¿verdad? Aquí te dejan a cargo de tu perrito te lo llevas Claro, claro Sí, como a ti que te dejan en la casa estudiante perrito con todas las comodidades Sí Yo me voy con... O sea... Yo no tengo animales ahorita porque es que lo que trabajo siempre tengo que ir aquí y allá No, ok Si mi perro no se porta bien con otro y bueno, yo ofrezco el servicio Y todos los animales que yo cuido son mis animales O sea, hoy, esta semana, hoy tengo mi perro que se llama Tal Ok, ok Y me los llevo para todos lados conmigo porque... O sea, es lo importante, ¿no? Que... Por eso siempre pregunto, hey, me lo puedo llevar Ok Me puedo llevar a mi perro Claro A ese perro que va a ser mío A la tienda Y ya la gente como, ah, bueno, sí, ¿se puede quedar solo tantas horas? Sí, si no, pues puedo pedirle colaboración a otra amiga que también me ayuda a veces Y pues estamos las dos con eso Para que los perros siempre se sientan como si estuviesen con su mamá Acompañados Claro Ok, ok, wow Es toda una experiencia y tú has logrado como construir tu empresa, tu emprendimiento en base a este mundo Claro, claro Que yo no lo conocía para nada Sí Y que me pareció interesante, pues, porque de verdad nunca conocía a nadie que trabajara en esta área Sí, sí, sí Siempre, máximo, uno escuchaba veterinaria, no sé, pero... Sí Pero nunca me había puesto a pensar, ¿y quién se encarga de pelar a los perritos? De cuidarlos, de... Sí Hay gente que cuida aquí perritos también Sí Pero que le pagan por horas así, ve, pasean Tengo amigos que también lo hacen Sí Pero bueno, qué chévere, tú tienes tu empresa, estás emprendiendo aquí en Austria Sí ¿Ya tienes de cuándo con la empresa? Eh... La hicimos al mismo tiempo Ah, sí, yo también Sí, tenemos como seis meses más o menos que... Ok, ok, ok Sí O sea, sí, como seis meses creo que tiene la empresa Sí, la mía también, desde abril por ahí Exacto O sea, seis... no, cinco de abril de... o nueve de abril ¿Cómo se llama? Pet? Pet buba Pet buba Sí ¿Significa en español? Este, bueno, pet de animal y buba era una de las perritas de la familia Ok Ok De Venezuela, entonces ella era la viejita mascarilla de toda la familia Ah... Era gruñoncita Pero era... Ajá Era el que te amo, pero no me bañas Ajajaja Cada vez que le decían vamos para bañarse, salía corriendo Ajajaja Sí El chavo Sí, 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 sí Y bueno, este, quise colocar ese nombre... En honor Sí Claro, porque tú también eres inmigrante, ¿no? Vienes de Venezuela Sí Y te ha tocado comenzar aquí desde cero Totalmente desde cero Y ya has hecho Y, o sea, para las personas que nos ven que... o sea, este tal vez es un tema que en mi canal muchas personas les va a interesar y muchas personas también son inmigrantes, quieren venir a vivir a Austria Y tú eres también un ejemplo de lo que es inmigrar, pues Sí ¿Tú qué le recomendarías a esos chicos que quieren venir a Austria y tienen sueños y quieren lograr lo que tú has logrado, por ejemplo? Bueno, que busca lo que amas hacer y hazlo Ajá O sea, yo creo que Austria tiene miles de posibilidades para quedarse acá y tienes las puertas abiertas Solo tienes que buscar y esforzarte mucho en construir lo que de verdad quieres Sí, es verdad, porque algo que yo veo que tú has hecho es que tú armaste una experiencia Claro Hay mucha gente que se cierra, a lo mejor no, yo estudié ley y es como yo, yo soy abogada, entonces yo no lo hago así, no, pero digo Yo soy abogada, yo solo voy a hacer cosas en esa área Claro Pero, por ejemplo, tú a lo mejor un día se te dio la oportunidad en tu país de empezar a aprender de este mundo Yo no quería hacer peluquería Ajá Nunca quise hacer peluquería Ok Yo la primera vez estuve trabajando en una tienda de mascotas Ajá Este, yo era como, ay, yo quiero llevar a la veterinaria, a la veterinaria Sí, sí Y después cuando salí yo dije, bueno, por lo menos la peluquería de pronto me ayuda a pandearme por ahí, como quien dice Sí, económicamente Sí, y me enseñaron un poquito básico y mira, pobres animales que empezaron conmigo, porque claro, no, es ginecto Tranquilados Tranquilados y bueno, pobrecitos Pero ya después, este, me mudé a Colombia y en Colombia, este, estuve practicando más, intentando mejorar mis habilidades, pero como no tenía mucho dinero, era YouTube Ok Cómo hacer la raza, el perro, tal Sí, sí, los tutoriales Sí, los tutoriales de YouTube me ayudaron y cada perrito yo ponía el video y empezaba, ponía el video y así Y claro, practicaba, porque tenía perros constantemente Sí Y gracias a eso fue que, este, hiciste tu experiencia Hice mi experiencia Y justo aquí, sí hice un curso Ajá Para yo saber cuáles son los estándares de la raza, este, y ver cómo lo podría hacer más rápido Y con una profesional, porque, o sea, si estuve con profesionales antes, como dos veces que me enseñaron unas cositas, pero ahorita Fue una profesional así que guau Sí Y ya, ahorita es como, veo la súper diferencia entre La diferencia Antes y porque Es que también hay algo muy importante, que no es lo mismo, por ejemplo, hacer una profesión en nuestro país y hacerlo aquí Claro Por lo menos hay mucha gente que me dice, no sé, un ejemplo, mi novio es arquitecto y alguien me dice, yo estudié arquitectura en Venezuela Y se vienen aquí, y el título a lo mejor les ayuda mucho, pero también es importante que como haces tú, prepararte y hacer más cursos Porque aquí hay leyes locales Claro Todo eso que acabamos de explicar en estos videos es algo que si uno viene sabiendo hacer peluquería y se pone de una, a lo mejor te metes en algo legal sin darte cuenta Claro Es importante como siempre seguir aprendiendo y todo para hacerlo mejor Como algo tan sencillo de que una cuchilla, que es la más bajita, la que te deja el pelo súper bajito, esas cuchillas solo las utilizan los veterinarios Entonces, si yo no lo sé y yo afeito aquí abajo, puedo hacerle un daño al perro que aquí no es tan legal Sí O sea, o por ejemplo, sí, o por ejemplo en Venezuela hacen la estripación de glándulas anales O sea, que eso es como que le suben la colita al perrito y ellos tienen como dos glándulas, entonces uno les espicha y sale con un mal olor Ok Eso en Venezuela es legal Lo hace el peluquera Lo hace el peluquera En Colombia también, pero aquí es ilegal No lo puedes hacer tú No lo puedes hacer, es ilegal, lo tiene que hacer es el veterinario Ajá Eso yo no lo sabía Es que todo el tema de salud aquí de un ser vivo es algo que no, o sea, yo que tengo en el área de comida es una cosa que no, y tiene que estar así Y tío, porque es algo que tú puedes dañar la vida, la estabilidad en la persona Mira un perrito Ay, lleva su coche Ay, uno viejito ¿Es su coche? ¿Es el coche del perrito? Sí, es el coche del perro Debería grabar Ay, miren, hay un perrito Les voy a mostrar el cochito Ay, miren el perrito Sí Allá va Miren el perrito, ahí va Y miren la dueña ya, antes que me vea y se molesta porque no ¡Lleva el coche del perrito! Ya va, ya va, va a salir ¡Miren el coche! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Miren cómo va el perrito aquí Qué cool Chao Ay, Dios, demasiada información Todo esto ya va Ahora déjenme arreglar la cámara Sí A ver, aquí estamos sentados en un parque Hablando de... Hablando de... Gracias Un perrito vino Sí Ay, yo no sé si salgo Ya va A ver, rapidito cualquier cosa lo cortamos Sí Ah, sí Ok Qué buena Qué bien es tu perrito Sí, como un coche Qué linda Qué cool Y ahora está tranquila Ok Este... ¿Qué? Vamos a seguir yo Ajá Bueno, le hemos mostrado el perrito Ahorita vamos a ir Y si vamos a la Junta de Sonorita y se las mostramos Sí, sí Se las vamos a poner imágenes Para que vean cómo es Pero la señora va Guágete pues Regañando el perro Guágete Y el perro que... Marico, ya va Sí, súper lentico el perro porque es viejito La señora, dale Yo pensé que era un niño Así los tratan Sí Ellos entienden Sí Yo porque no tengo perrito, nunca he tenido Sí Yo he tenido muy poquitos perros Tenía como dos El último perrito que tuve ya está con mi... Con mi papá Ajá, ya Con tu familia Sí Y no has pensado tener... Ah bueno, es que trabajas con eso Ya está Sí, trabajo tanto que... Este, pobrecito O sea, yo tendría que contratar una pet sitter para mí Sí, sí, sí Lo que tú hagas es contratar a alguien Sí, sí, sí Sí Porque es mucho... Demasiado Mucha responsabilidad Y ahorita quiero dedicarme a cuidar a otros Claro Y ya por este 24-7 estoy trabajando Sí Sí Hoy para... Tenemos tiempo diciendo vamos este día, vamos este día Vamos este día Sí Por fin voy... Ok Pablo, voy saliendo Tengo... Cuatro horas libres Sí, tengo cuatro horas libres Vámonos No, estos videos están largos Pero... Se los voy a dejar así porque yo creo que es importante Cuando uno tiene un tema interesante que quiere saber No importa cuánto duro uno se lo ve porque uno quiere aprender Claro Y este tema de las mascotas es... Wow Súper importante Y créanme que también ni siquiera yo que vivo aquí lo conocía pues O sea, es algo que... Sí A ver que tengas tu perrito, ¿cómo sabes eso? No sé Es como... Es interesante y es bueno tener como en un solo sitio toda la información que necesitas Sí, sí, sí Sí ¿Qué significan estas reglas? ¿Tú sabes? Sí, o sea, son las reglas de cómo debes manejar a tus mascotas dentro de la casa ¿Puera? Este... Por ejemplo, aquí espera cuando está la puerta cerrada Ajá Tienen que esperar a que todos los animales estén lejos O indicarle a las personas para que no se vaya a salir un animal Porque aquí usualmente todos están sueltos Ok Están usualmente deberían estar sin el collar Obviamente si haces popó en la zona pues le retiras Que se pueden saludar entre las... entre las paredes Ok Este... Que si ves que algún animal está como... ¿Peleando con otro? Sí, o sea, debe estar pendiente de su persona Ok Que pues sí, prohibidas peleas Ok Básicamente no pelea aquí Y este... Que no deberían darle golosinas a los perros O sea, uno si entra a un parque no le puedes dar golosinas a menos que le digas a la otra persona Ok Y... Ahí va a ser Ajá Ay, Dios mío Tiene que ir del parque emocionado, ¿verdad? Ajá Este... Que evitará que los perros hagan huecos Es demasiado común Por cierto Y evitar que los perros ladren tanto Mucho Ok Si notas, esta zona está dividida Y aquí pueden entrar algunos perros Y aquí hay otra zona Ajá Y es porque de pronto hay unos perros que no son tan amigables Ok Y los meten en esta zona que son un poco más pequeñas Ok O sea, aquí irían como los que no son tan amigables Y aquí a lo mejor los que son más... Exacto Tienen más compañerismo Exacto Mira ese que va ahí, por ejemplo Sí Y aquí solo entras con perros Si no tienes perros, no... ¿Para qué pues? Ahí está el parque Entra pero pues como... Sí Ok 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 Me parece muy genial esta... Y lo han implementado en varios parques Ajá Porque... O a veces las personas que sus perros son poco agresivos Este... Quieren pasear Sí A sus perros y dejarlos libres Porque necesitan re... Trenar su energía Entonces, claro Esta zona es buenísima Y hay un respeto y la gente pregunta Hey, ¿será que puede entrar? Ok ¿Es bueno con otros perros? Claro Ok O sea, eso es algo como... Las cosas que hay aquí Claro, si no empiezan las peleas de perros y todo Exacto Ok Interesante Mira, aquí están todos tranquilitos Haciendo su vida No están ni ladrando ni nada pues ¿Y hasta qué hora trabajan estos parques? Creo que es todo hasta las 10 de la noche más o menos Ah, ok, ok Están abiertos, ok Miren aquí Y si ven, ahí hay cuartitos para perros Y aquí también Ahí al fondo Vamos a ir para que vean esto por aquí Para que entras O sea, estamos en plena avenida hasta este parquecito Y esta es la cosita para poner Está en el otro lado afuera Aquí están las bolsas Agarrar una Ok, ok, ok Siempre las uso así Entonces aquí las bolsitas Las agarras Ahí metes tu cosita Y después la botas en el basurero La botas donde quieras Ok, ya mira, a ver Entonces aquí te indica cómo botar la basura y todo Por si no lo sabes Y aquí sale el estado de Viena Sí, ¿qué tal? Ok Sí, sí, interesante Gracias, Paola Gracias Con Paola No, les voy a dejar todas las redes sociales de Paola Para que vayan a seguirle Y si conocen a alguien que viva quien viene Y tenga mascotas Y necesite apoyo con su mascota Paola es la chica indica Aparte habla inglés, alemán y español Así que o sea Oh my God Todas las redes sociales No, no me pasa Llámela que ella le va a entender Llámela 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 A los 800 mascotas Si te gustaría decir algo más O sea, hay algo que creas que Bueno Como dije antes Los animales son una gran responsabilidad Y bueno Espero poder ayudarlos Si alguien los necesita Este A mí me encanta trabajar con animales Es mi pasión Y bueno Toda mi familia lo sabe Siempre me envían fotos de perritos Me encanta Y bueno Gracias por invitarme al canal De verdad Me siento honorada No, no vale Más bien Gracias a ti que por fin nos diste Como ese espacio Sí Ella quería Ella sí quería Yo no la he obligado No, de verdad que ha sido algo mutuo Que dijimos Esto es importante que la gente lo sepa Claro Porque No, bueno O sea, hay información de todo Aquí en Austria Pero el problema es que está en alemán Sí Entonces junto con mi migrante Así como que ajá Pero lo entiendo Pero de verdad que Paola Gracias a ti por venir al canal Explicarle todo a los seguidores A la gente que nos va a ver Claro Y yo sé que le va a servir muchísimo Sí Espero que Pues sea de bastante información Y si tiene alguna duda o algo Pues Pueden escribirme De verdad Sí, sí, sí Ahí en las redes les voy a responder Les vamos a dejar las redes sociales por aquí Sí Recuerden que También tenemos un grupo de Facebook Que es de ayuda para chicos Que quieren venir a estudiar a Austria Se los voy a dejar por aquí abajo Mis redes sociales Los de Paola también Y cualquier pregunta Pueden escribirle a Paola De verdad Ella los puede asesorar Les puede Ahí están su email Lo de su empresa Todo Así que No dejen contactar a Paola en los comentarios Bueno chicos Gracias por acompañarnos en este video Espero que les haya ayudado Y si conoces a alguien Que le interese esta información O le de curiosidad De cómo es tener un perro en Austria Compártenle este video Y que nos sigan En nuestras redes sociales Para apoyarnos Así que bueno Nos vemos en un próximo video Y espero que se encuentren súper bien Chaito Chau